Televidentes, hoy es viernes 16 de abril y les doy la bienvenida a nuestro clip informativo. Recuerden, se mantiene el pico y cédula en la ciudad. Hoy aplica para los números 7, 8 y 9 y también el toque de queda a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. A continuación, los invito para que vean las noticias más importantes de Valledupar y el departamento del Cesar. Comenzamos. El gobernador Luis Alberto Monsalvo confirmó la llegada al Cesar de 19.520 nuevas vacunas, las cuales serán aplicadas a personas mayores de 65 años en su primera dosis y mayores de 70 que requieren una segunda aplicación. Un fuerte vendaval afectó dos viviendas en Tamalameque Cesar y una más en el corregimiento de Puerto Bocas, jurisdicción del mismo municipio. Al lugar hizo presencia la defensa civil que inspecciona el sitio de la emergencia. Los afectados esperan a que la administración municipal se apresone de la situación. En libertad quedó Fernando Mendoza, conductor del vehículo que arrolló y mató a Merlita, Tatiana Faragoso, y a su hijo de 6 años en la vía Valledupar-Guacoche, el pasado 13 de abril. El abogado de la defensa, Rodrigo Pinto, aseguró que su cliente no conducía en estado de embriaguez. Primero, se dice que mi cliente estaba bajo los efectos de sustancias alcohólicas, lo cual no es así, conforme a como no lo manifiesta el informe de policía de tránsito y el informe de captura de flagrancia, los cuales están soportados por una prueba de alcoholimetría llevada a cabo por la policía de tránsito. Segundo, la víctima y su menor hijo no portaban los elementos de seguridad y protección como lo son un casco y un chaleco reflectivo. Tercero, es meritorio resaltar que la carretera donde se produjo el accidente es de alta accidentalidad o de alta peligrosidad, puesto que es muy angosta. ¿Cómo José Manuel Arrieta fue identificado el presunto delincuente abatido por el ejército en la carretera que conduce del Jago Aguacoche, jurisdicción de Bayudupar? Al parecer, el antes mencionado, junto con otros sujetos, estaban cometiendo hurtos, situación por la cual el ejército fue alertado por la comunidad. En ese instante, los uniformados fueron recibidos a tiros por los sujetos y en el intercambio falleció Arrieta. Una descarga producto de una tormenta eléctrica acabó con la vida de un dirigente gremial cafetero. Tomás Ramos falleció instantáneamente en zona rural del municipio de Pueblo Bello. ¿Cómo José de la Cruz Ferrer Herrera, de 73 años, fue identificado el hombre que se quitó la vida mediante ahorcamiento en la calle 11 del barrio Antillana del municipio de Codasi? El hecho hasta el momento está siendo de materia de investigación para las autoridades. Niños de Tierra Grata recibirán clases de música gracias al proyecto juvenil que busca la reconciliación. El logro es del grupo juvenil Son de Paz, conformado por personas en proceso de reincorporación de la vereda Tierra Grata y jóvenes del corregimiento de San José de Oriente, habitado en su mayoría por víctimas del conflicto. Con las clases de mi pueblo, a Tierra Grata, podemos ir a jugar. Me encanta llegar con notas positivas hasta sus hogares y que más que con música, les tengo los invitadasos de hoy. Ellos son Armando González y Edwin Huelva. Haciéndole un honor al maestro Jorge Oñate en conmemoración a su trayectoria musical. Hemos decidido plasmar en tres canciones que se llama Un Mosaico, Mosaico de Jorge Oñate, pues la vida artística, la cronología del maestro. El que esté golpeado por la vida, que se enamore, dile al corazón que no se vaya.